Mirad que chulas quedan todas juntas Hola nenas Hoy os traemos Forever Rings Si, os traemos las pulseras de Forever Rings De Panini ¿Vale? Vienen dos pulseras en cada paquete Y todavía no hemos abierto ninguna Entonces no sabemos como son En la foto te pone que hay 50 pulseras diferentes ¿50? 50 ¿Más que las iguanas? Vienen dos en cada una, nosotros vamos a tener 8 pulseras ¿Vale? Papi, más que las iguanas ¿Abrimos dos cada uno? Si, yo este y tú este ¿Seguro? ¿Quieres cambiar alguno? Luego no me digas que yo he escogido Y tenía mucha suerte En tus manos esta Cambio esto por este Venga, vale Es que aquí hay Hacemos un cambio ¿Abes tú el primero? No Venga, va Abrimos Me pregunto por qué es que hay agujerito No lo sé Abre, venga No sé por qué será No sé por qué será Oh my god Oh, pecio A ver Nos han tocado dos De princesa Una que pone De princesa Forever de princesa Para las princesas Es que mira Se vamos a poner aquí a Lobo Feroz Ah, una cosa que se nos ha olvidado Lobo Feroz Es un peluche que nos ha dejado una seguidora ¿Eh? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ya te has olvidado? Sí Se llama Valesca, ¿vale? Es una niña que nos sigue Que nos ha dicho Si podíamos poner su peluche En uno de nuestros vídeos Y aquí está con nosotros Dile hola Valesca, mira Hola Valesca Venga, seguimos De princesa Que se le vamos a devolver Mira, la de princesa la vamos a devolver Para que se quede Valesca con ella Y esta otra Es positive forever Esta de ser positivo para siempre Está mola ¿Vale? Esta Mira, de momento me la pongo yo Oye, si me toca Si me toca una de estas de Así de navidad Aquí te vienen bastantes diferentes No de navidad, no Pone Esto es como navidad, mira No De colorín Pone forever champion Forever like you Forever monster Forever champion Win Forever sport Mira, vale Forever champion Win De champions Como la champions de que ni creas De fútbol Vale, me toca uno, ¿vale? Venga, abrimos Seguro que te toca uno de mejor que yo A ver Dios, como te haya tocado el verde Chan, chan No Me ha tocado Otra vez de princesa Forever, no Forever the queen Para siempre reina Pues mira Para Valesca en el otro brazo Ya es reina y princesa Las dos cosas Me cuento Y este es Secretos forever Este va a poner el neno A ver si de vez en cuando Sabe guardar algún secreto Vale Esto nada Es el mismo papelito En el que te vienen Los tipos de pulseras Mirad Salen dos brazos Mirad Que salen llenos de pulseras Enteros A ver, a ver Mira Oh my god Venga, a ver Te toca O quieres dejar tú Para el último el tuyo A ver, Lucio Venga, pues entonces Otra vez yo A ver Abrimos Potencial máximo Uy Verde Que suerte Muy chula Verde Oh, que guapa A ver Esta pone Forever beautiful Beautiful Mi inglés es de Cantabria Vale Así un poco suavecito De potes Dicen Beautiful Es precioso Es bonito Guapa, ¿no? Forever Para siempre Bonito Guapo Eh, venga Este tú Eres más guapo que yo O sea que Lo siento Pero se la tengo que dar Es su color preferido Y es más guapo que yo Y esta Ole yo Ole yo Mira Ole Forever Ole yo Ole yo Ole yo Eh, eh Ole Ole yo Para mí Pues venga Venga, va El último El último Chan, chan Chan, chan Chan, chan Chan Espera Dios Oiga luego Chan, chan Bah Oh Chana, los juegos Mira De las que quería Yo De vos Forever Sí De vos Tú sabes De qué es El jefe Así No tengo ni idea De vos Luego miraré A ver lo que significa De vos Y esta es Forever like you Like, like Esta Lo está pidiendo Esto es un Forever like you O sea Me gustas tú O sea Nos merecemos un Me gustas forever Eh Dame Dame Es la que Tú Venga, vale Para siempre Me gustas Vale Ahora A ver Os mandamos Mi móvil Uy, que se va Que se va Vamos a mandar Algunos saludos Vale Que les tengo aquí apuntados A los que Os quejáis a veces Que no saludamos Díselo tú A los que Os quejáis A veces Que no saludamos A ver Entender Sois muchos Y entonces Nosotros vamos apuntando Yo llevo apuntados Los saludos Intento seguir el orden Entonces Hasta que nos llegue Vuestro turno Nos va a llegar Vuestro saludo Por mucho que Y luego Hay saludos Que nos lo Adelantamos un poco La verdad Pues porque nos parece Que es un comentario Que ha hecho abajo Un comentario Aquí abajo Ha puesto un comentario Que es más original Entonces ese saludo Pues se merece un premio Porque no es lo mismo poner Dame un saludo Que coger Y pues escribirnos Una cosa Bonita ¿No? Vale Entonces Vamos a empezar a saludar Saludamos a A ver Neno Mira Forever Champions también Forever el campeón Para siempre campeón Venga Empezamos con saludos Un saludo para Héctor Un pierde Hola Héctor Un saludo para Noa Torres Noa Torres ¿Y hola? Hola Un saludo para Roberto Cernal Hola Roberto Un saludo para Seilín Rodríguez Hola Seilín Un saludo para David León Hola David A ver Otro para Daisy Milena Rey Hola Daisy Marta Ortega Ramos Hola Marta Hola Marta Un saludo para Azul Rodríguez ¿Azul? Hola Azul Rodríguez Dice ¿Ves? Por ejemplo Azul Rodríguez nos dice Llevo tres vídeos Pidiéndoos que me saludéis Sí Y habrá gente Pues que igual lleva más ¿No? Ajá Es que Aide Aragón Hola Aide Carla Vicente Hola Carla Julieta Inete Hola Julieta Hola Julieta Franche Torres Hola Franche Y Linda Cameli ¿Vale? Hola Linda Estos son los saludos de hoy Lo dicho Seguidnos en Instagram también Que también mandamos saludos a gente de Instagram ¿Vale? En Twitter y en Facebook Las tres ¿Vale? Así que Hasta aquí el vídeo de hoy Dadle a like Suscribiros Y Que sois buenos ¡Suscríbete!